Voy frombonado, diga que tu eres igual de espada de superman Yo soy Aquaman, el rey del agua, si no pregúntale a Veloz Y yo, la mujer policía Si te supieras caballero lo que me está pasando a mi Si te supieras caballero lo que me está pasando a mi Calle en un canto, me casé con una mujer policía Calle en un canto, me casé con una mujer policía Mira, si es algo duro, yo no sabía que era así Mira, si es algo duro, yo no sabía que era así Si lo hubiera sabido, sabido, si lo hubiera sabido, sabido Si lo hubiera sabido, yo no lo hubiera hecho Ahora me la meto, ahora me la meto, ahora me la meto Si te casas con una mujer policía, tienes problemas de verdad Mírelo, va a acabar, mírelo, va a acabar Esas mujeres son un lío, mírelo, va a acabar No quieras pasarte delito porque te trancan Te ponen reposar, te leen los derechos Los derechos, que hasta lo izquierdo Y tienes derecho, a permanecer callado Y tienes derecho, a buscar un abogado Y todo lo que diga será utilizado en contra tuya Y todo lo que diga será utilizado en contra tuya Soy inocente Demuéstrenlo, demuéstrenlo Soy inocente Demuéstrenlo, demuéstrenlo Quédese ahí Usted está preso No se mueva de ahí Usted está preso Ya te inserré, eres un recluso Un presidiano, un condenado a 20 años Siempre te tienen, trancado siempre te tienen Amarrado siempre te tienen Trancado siempre te tienen Amarrado Y no te sueltan Ni bajo parón No quieres ser Tenía agua buena, agua buena, agua buena Si te casas con una mujer policía Tienes problemas de verdad Tienes problemas, tienes problemas de verdad Si te casas con una mujer policía Tienes problemas de verdad Tienes problemas, tienes problemas de verdad Mírelo, va a acabar, mírelo, va a acabar Esta mujer es un lío, mírelo, va a acabar Tiene derecho a permanecer callado Tiene derecho a buscar un abogado Y todo lo que diga será utilizado en contra tuya Y todo lo que diga será utilizado en contra tuya Soy inocente, demuéltelo, demuéltelo Soy inocente, demuéltelo, demuéltelo Quédese ahí, usted está preso No se mueva de ahí le dije, usted está preso Ya te encerré, era un recluso, un presidiario Un condenado a veinte años Siempre te quieren, Francois, nunca te quieren amarrado Siempre te quieren, Francois, nunca te quieren amarrado Carlos Paez ¿Sabían que el agua nace? No se hace No tienes fe de mi aguabuena, aguabuena, aguabuena Gracias por ver el video